Ocho y media de la mañana, todo lo marca, la gente. Es normal, y Maxime, después de la jornada de huelga, paro de país, manifestaciones, movilizaciones y el discurso del rey. Hoy, para hablar del conflicto, bueno, en realidad, podríamos hablar de Europa, pero para hablar, evidentemente, porque va a marcar la entrevista al conflicto, tenemos con nosotros al portavoz de la coalición Compromiso en el Parlamento Europeo y ex-eurodiputado Jordi Sebastián. Señor Sebastián, bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos, porque usted va a presentar el cuaderno del Europa Triste. Triste, qué triste esto. ¿Lo presenta mañana? Es el di Vendres, di Vendres. Pues mañana, mañana. No me corrijan, es mañana, seguro. El cuaderno del Europa Triste, que habla del papel de la Unión Europea, la crisis de los refugiados, el Brexit, las deficiencias que hace juicio presente al Tratado de Roma y sobre el papel que deben jugar las instituciones europeas. Exacto. Es un, bueno, el cuaderno del Europa Triste es un intent de explicar al lector un poco, hay una parte de pedagogía con función en las instituciones europeas, que es complicado y yo creo que no está bien explicado, y por eso muchísimas veces, pues, pensar que Europa puede hacer unas cosas que no puede hacer, ¿no? N'hi ha también las vivencias de un eurodiputado que acaba de aterrar allí en Brussel·les. Yo siempre digo que, bueno, que voy a patir un poco la síndrome Paco Martínez-Soria, ¿no? Yo a llegar a la maleteta davant del Parlamento Europeo y estar una miqueta perdido, ¿no? Y creo que es interesante explicar a la gente cómo se van descubriendo las cosas. Y después también el día a día, ¿no? Con función en los lobbies, con función en las comisiones, las guerras de poder, las guerras de grandes diferentes grupos para intentar conseguir que se apruebe una determinada moción, una determinada resolución, las negociaciones eternas, infinitas, ¿no? Europa es negociar, negociar, y cuando has acabado te haces un café para negociar de verdad. Y, bueno, y de eso parlo un poquete del cuadro de Europa trista. Y trista porque me ha gustado hacer, yo que soy un europeísta convencido, me ha gustado hacer un diagnóstico más optimista, pero, francamente, la cosa creo que sería mentir. Pues no estamos muy optimistas, ¿eh? Y máxime con todo el conflicto catalán, en medio y encima de la mesa. Instituciones como la Unión Europea, como la Comisión Europea, hablan de evitar escenas de violencia y violencia como las que vimos el pasado domingo, pero respalda a la unidad del país. Sí, el... Y respalda a Rajoy. Sí, 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 sí. Yo creo que el comunicado de la Comisión, que se va a hacer público después del desastre, ¿no? Yo creo que el desastre del domenche es muy claro. Y hay una cosa que hemos de tener muy presente, y es que la Unión Europea es un club de estados, ¿no? Es a dir, es un club, y los socios son los estados. Per tant, es prácticamente imposible que en la Unión Europea faci un comunicado contra un de sus socios, y el socio es España, ¿no? Lo digo porque, ahir, por ejemplo, había una foto muy bonita, ¿no? Los Equipos de Cataluña, que habían hecho una figura humana, ¿no?, entre mucha gente, dient Europe Helpers, ¿no?, Europe Ajudas, ¿no?, como buscando una interlocución europea, que yo creo que sería muy positiva, ¿eh?, francamente, para resolver los problemas. Pero no creo que la Unión Europea en estos momentos estiga en disposición de hacerlo. Y, obviamente, yo creo que habría de ser. Pero, bueno, lo cuenta el libro también, y yo creo que es evidente. Tenemos una Comisión Europea muy feble, muy tocada, después del Brexit. El presidente, ese señor Juncker, que es una persona que está esguitada por la corrupción del caso Lux Lix, y, por tanto, el que se puede esperar de la Unión Europea, en este caso, pues, bueno, es Poquet, ¿no? Quienes no conozcan al señor Sebastián, el señor Sebastián forma parte de una coalición, forma parte del bloc, ¿eh?, es nacionalista, nadie lo ha escondido nunca, ni jamás. Lo digo para que diga, ¿qué va a decir este hombre? No, este hombre es nacionalista, punto final, ¿vale? Sí, 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 soy valencianista desde siempre. Que no engaña a nadie. Valencianista tranquilo, ¿eh?, valencianista tranquilo. Es que solo faltaba, solo faltaba. Vull decir que, abans que cualsevolista, soy pacifista y democrata, ¿no? Eso va perdón. Es que ese es el problema. Ese es el problema, que hay algunos que tenemos miedo. La situación está muy complicada. La situación, yo voy a estar el domingo a Barcelona, estaban convidados por el Partido Europeo, la Alianza Europea, a ver cómo funcionaba yo. Que es un partido que apoya los procesos de autodeterminación. Sí, 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 sí. Es el, porque la gente en ese partido está Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, sí, sí. Per tant, eso vi que donaba suporte al proceso, pero la idea el domingo era, pues, con algunos cárrecs públicos, pasear por Barcelona y ver otra gente en otros Jocs de Cataluña, ¿no? Yo voy a estar a Barcelona y ver un poco el ambiente, ¿no? Claro, la movilización popular era brutal. Vos dir, había miles de personas. Provocada también por el que se sabía que el Estado intentaría impedir el referéndum. Era ilegal. Per tant, era ilegal, sí. Era ilegal, según se dice el Tribunal Constitucional. No, hombre, no me diga eso. No me diga eso. No me diga eso, Sebastián. Era ilegal, punto final. No, 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 no. Escúchame un moment. Pero en democracia, en democracia, y eso es una cosa que yo creo que s'hauríem d'ensenyar, en bones maneras y en respecte, es pot y es debe criticar todo. También el poder judicial, ¿vale? Tenemos un Tribunal Constitucional absolutamente politizado, absolutamente politizado, que no es independiente del poder, que no es independiente del poder executivo, y eso es una vergonya, y eso es una deficiencia democrática muy dura, que España está patiendo. Tenemos un fiscal general que está reprovat en el Congrés, en una clarísima mayoría, y que diu textualmente, que lita igual, y que continúa allí, actúan. Pero convendrá conmigo desde la educación, y el respeto... Teníamos unas deficiencias importantes, ¿no? Señor Sebastián, convendrá conmigo que, o cree usted, que no se saltó en ningún momento la ley, el Parlamento de Cataluña, que aprobó una ley de transitoriedad sin mayoría cualificada, que se pasó el Estatuto Catalán por el forro de la entepierna, y que, por lo tanto, debido a que hay un orden constitucional, no un tribunal constitucional, sino una constitución, evidentemente, sobrepasar los límites de esa constitución, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Li vaig a llegir un fragment... Hombre, No, es que a volteu els matisos son importants, i la informació és interessant. L'acord internacional de justícia de l'AIA, a la qual està obligat a complir l'Estat espanyol, perquè ha signat els acords internacionals de l'AIA, diu que és una resolució del 2010, per la qüestió de Kosovo, que ja sabem que va proclamar unilateralment la independència, diu que se declara que quan hi ha una contradicció entre la legalitat constitucional d'un estat i la voluntà democràtica, preval la segona. ¿Qué voluntà democràtica? En este cas, la de saltar la mayoría qualificada i el seu propi estatuto. Tenim una obligació, una obligació, però se va a acabar, tenim una obligació per part del Parlament català de mantindre allò que va prometre durant les eleccions i a la qual cosa es va a comprometre. Però, jo crec que el debat, en este cas, imaginant o donant per fet que el referèndum fora ilegal, no vaig a discutir, perquè jo a més no soc un tècnic en lleis, tenim un referèndum ilegal. ¿Es proporcionada la actuació de la policia davant d'una ilegalitat, una ilegalitat que no posa en cuestión la seguretat de les persones? La estrategia se la compres equivocada, però igual que usted con la contundencia que marca la estrategia equivocada de les decisiones polítiques basades en ordres judiciales, marque la misma contundencia con alguien que se ha saltat el estatuto, però, vamos, que és que ni la mayoría col·lectivada... Anem aure, anem aure. És que és el 48% de els electors. Però, un moment, un moment, aquestes proporciones a mi me resulten un poc estranyes. Ah, no és el 48%. Perquè en el Parlament de Catalunya els representants de aquells que volen fer una consulta són pràcticament el 75% dels diputats. De les empreses plebiscitàries de 2015... Que representen a la majoria de la col·lusió. Sí, plebiscitàries de 2015 no ganan i siguen adelante amb el procés. Sí que guanyen, tenen una majoria molt machocara que té Rajoy, per exemple. Ja vol dir Rajoy té la estabilitat que té el govern català. Creo que ja està clar el supòstic. Està claríssima. Nos preocupamos de lo de ara. Està claríssima. Però jo torne a dir. Acceptem. És un referéndum ilegal. És una convotera que va contra la Constitució, etcètera, etcètera. En cap moment, les persones que estaven allí estaven posant en perill la seguretat de res. En cap moment, els scouts... Jo vaig anar a un col·legi on els encàrregats de coordinar l'ordre i tal eren els bois scouts de la parròquia. En cap moment, aquesta gent que estava fer una banda il·lusionada en la votació, ilegal. Des del punt de vista constitucional, ilegal. En cap moment, aquesta gent estava posant en perill la seguretat de res. I, per tant, una càrrega policial contra aquesta gent, des del meu punt de vista, és una absoluta barbaritat. I, per damunt de les consideracions legals que poden fer-les i són vàlides i tal, no condemnar el ús de la violència contra la ciutadania desarmada per part de les forces d'ordre públic, me parece una barbaritat. I jo crec que això ha de ser el primer. Hi ha de condenar-lo tot. Aquí lo condenamos. Aquí creiem que és una estrategia errónea meter a los policials. És que la policia... ¡Meter a los policials ahí! És que no van los policials por libre i dixen ¡Vámonos a Catalunya! ¡Venga! ¡Venga, a meternos en el follón! No, no, no. La percepción... Eso le mandan allí, ¿vale? Sí, sí. Mandan a muchos y muchos no hacen lo que pasó en muchas cargas. Mucho guardia civil y mucha policía no hace eso. La percepción de una part de la ciutadania de notalana molt gran molt gran es que la policia española y la Guardia Civil va contra eix. Que és una força exterior que va contra eix. Això és un perill. Això és un perill i crea una situació molt complicada. Molt complicada. Viene lo que viene. Y ayer vemos escenas también de locos, de escraches a echar a la policía, a... No, no. Perdone, perdone. Tan repugnantes una cosa como otra en ese caso. No, no, no. N'hi ha una diferencia. Les forces d'ordre públic, primera, están armades y segunda, tienen una responsabilidad mayor porque la seua obligación es mantener la orden. No desferlo. De hecho, cuando la gente dice ni hay disturbios en las votaciones del domingo ni hay disturbios o no apareguen en los antidisturbios o no apareguen la cosa no muy bien. Y si el referéndum era ilegal... No todos, no todos. Y si el referéndum era ilegal... Hubo muchas presencias que no hubo cargas. Eso es verdad. Sí, pero yo digo que aun no haya que cargas... También donde había policía no había cargas. Que aun no haya que cargas no pasa res. Por tanto, si era ilegal pues se responde políticamente sense tienden contra el resultado y en que era irregular etcétera, etcétera. Y ahora qué hacemos. Ahora este fin de semana nadie es ajeno. El Ejecutivo de Pusdemont declara unilateralmente la independencia basado en esa cosa que pasó el domingo. Ya no hablo de la ilegalidad. Basado en eso que había urnas... Bueno, usted lo sabe que eso no es un proceso con garantías. El referéndum estaba organizado de manera estándar. Tampoco es tan complicado. En los métodos actuales de organizar un referéndum yo he sido observador internacional acreditado en un pari de procesos electorales en Perú y en Tunisia. El domingo yo no era observador en tantas cosas porque no soy internacional. Tenéis la mateixa ciudadanía española y por tal a eso no es por... Pero digo, señor Sebastián, ¿cómo se puede declarar unilateralmente la independencia basada en unos resultados extrañísimos en un referéndum? El referéndum estaba organizado de forma estándar pero en el momento en que, claro, aparece una gente que te vol frotar las urnas y que les pren en muchas ocasiones y en el momento en que el registro informático y que se puede cosechar de forma sistemática, pues claro, cuando la gente comienza a agafar una urna y se va a amagarla, ¿quina garantía tiene que ir a amagarla y que no ha colocado ahí unos cuantos votos? Yo creo que en ese momento en el momento Puigdemont se le ha de quedar más que pálid, ¿no? Porque una posibilidad que era que el Partido Socialista diguera eso ha sido una barbaridad, anemos a apostar por el diáleg, obviamente este referéndum no val para nada, no habrá una moción de censura, un cambio de gobierno y anemos a hablar de verdad con la Generalitat de Cataluña. Pero no, no hace eso y por tanto y sabía que se talla, ¿no? En el momento en que Puigdemont se aclama a Europa y Juncker dice, bueno, la violencia, bueno, han aconseguit una línea de la declaración Pero Puigdemont sigue su hoja de ruta desde hace días. Pero sabe perfectamente que no es legal y quiere declarar la Unidad de la Independencia. Le da igual Pedro Sánchez. Yo creo que una declaración de la Independencia que en estos momentos Puigdemont va a ser un estadista que va a pasar a la historia después de lo que ha hecho. El que va a pasar a la historia es Rajoy, sens dubte. Sens dubte va a pasar a la historia para haber comenzado a reunir signatures en toda España contra el Estatuto de Cataluña. No voy a entrar a discutir eso porque imaginen porque creo que muchos sabemos cuál ha sido la estrategia que hemos dicho. Imaginen que los valencianos se hubieran tenido derecho a votar en nuestro Estatuto que no tenemos porque somos una autonomía de segunda, regional o de tercera que estemos absolutamente humillados dentro del Estat español infrafinanzados y menos tingidos y bueno nos consideren sencillamente unos pobres del Levante que paguen y punto. Imaginemos que haguen tenido derecho a votar en nuestro Estatuto que es el que tocaría. Que lo aprobamos y que después un señor desde Madrid comienza a reunir signatures en Cataluña o en Extremadura contra el nuestro Estatuto. que se me ha ido que le estoy hablando del estadista Puigdemont que ahora vas a resultar un estadista. No, no, yo no me es digo que Puigdemont en estos momentos tiene muy poques exigidas y la situación es muy complicada. ¿En serio declarar unidad de independencia es la salida? ¿Con qué aval? ¿Quién es la exigida si a ir el rey tampoco dona cap posibilidad del diálogo? Ya hemos criticado el discurso del rey hemos... No, no, yo no estoy... Yo sí, porque hay una falta de palabras, diálogo no existe que es muy importante. Yo no estoy dient que el señor Puigdemont ha de declarar la DUI, yo no estoy dient de eso, ¿eh? De hecho, en la declaración de DUI es que la valía. En la declaración unidad de la independencia vista la actitud del gobierno español favorecos es muy perilloso. unidad de la independencia favorecos es muy perilloso. Felipe VI ayer. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todo ello y ante esta situación de extrema gravedad que requiere el firme compromiso de todos con los intereses generales es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones ¿el gobierno no necesita el Felipe VI para aplicar el 155 porque no tiene competencias? De todas maneras es una legitimación para hacerlo. Yo torno a la sentencia del Tribunal de Laia del 2010 que insistís que España está obligada a cumplir. Declarem que cap regla prohibida desde declaraciones unilaterales de independencia existís en el DED internacional. O sea, eso de que una declaración sería ilegal. ¿Por qué sería ilegal? No n'hi ha cap norma internacional. Que esta no está viciada que se basa en una mentira en una pantomima en un proceso irregular no, 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 no que si eso se hace en Perú o en Túnez cuando usted está de usador internacional no lo admite señor Sebastián. Sí, sí, sí a ver si está yo no lo admite a ningún y no voy a decir que el proceso las votaciones del Dumenche fueron regulares en absoluto y voy a decir claramente así y supongo que eso se graba yo no tengo cap problema en dir a eso porque obviamente unas urnes que aparecen desaparecen obviamente ahí n'hi ha una falta de control un momento en cuando el sistema informático funcionaba un votant se registraba y ya no podía tornar a votar en el momento en que se fa el senso universal pero en el momento en que algú desespera porque la cua es de 400 personas y pasen tres horas y no puedo votar y digo yeh agafemos el registre en ese momento podría ser que uno que votase en un otro lloc y si también está registraba voy a decir les regurguitas eran posibles y por tanto a partir de ese momento a eso se ha de denunciar pero el que no se pone negar y yo creo que no podemos frivolizar y no podemos dir que en Cataluña n'hi ha uns que están montando un cañaret el que no podemos frivolizar es que ni había según sus números y tampoco les vas contar dos millones de personas movilizables los números no los podemos certificar ni contrastar pero es evidente pero es que es evidente que al menos la mitad de la población catalana quiere participar en un proceso es evidente mes de la mitad mes de la mitad bueno según las votaciones en el parlamento europeo mes de la mitad más o menos más de la mitad vale muy bien y por qué no organizen eso ah vale muy bien esa es la postura esa es la postura el problema yo creo que ya no es independencia sin independencia no 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 el problema ahora es mucho más grave en la cuestión de independencia yo no me clave mucho más grave porque no son catalanas si hay declaración no va a echar de las catalanas el que han de hacer de la mateixa manera que no toleraría que Ismael llegara a mil no se trata de lo que digamos se trata de lo que pensemos y por eso se lo pregunto a usted y por eso está usted aquí pero digo una vez este fin de semana salga al balcón el estadista Puigdemont y el otro estadista diga detenciones o 155 es que la hemos liado es que la hemos liado si es que ya no se trata de posicionarse ni de ser equistante ¿y quién es el ¿cómo establimos un punto ahí? ¿cómo? por eso la esperanza la esperanza y torne a la meua al inicio la esperanza europea que es una esperanza que encara se mantiene huir al estrés comença el debat en el Parlamento Europeu sobre la situación a Cataluña s'ha pogut consensuar com a mínim Europa se negocia tot tot s'ha pogut consensuar el títol del debat amb el Partit Popular Europeu amb el Partit Popular Europeu i per tant el títol del debat serà com era Dret Constitucional Estat de Dret i Llibertats a Cataluña bueno i cadascú que parli allí quina és la posició del Partit Popular Europeu el Partit Popular Espanyol tampoc té tot el Partit Popular Europeu al seu costat mira hi ha una qüestió que a mi me resulta bueno com a mínim indicativa sap que a Polònia s'està vivint un procés d'involució democràtica brutal estan canviant les lleis s'estan impedint determinades expressions de llibertat d'expressió s'està polititzant els tribunals d'una forma bestial com a Espanya ja s'ha fet per altra banda però bé i aleshores n'hi ha una amenaza n'hi ha hagut diverses amonestacions per part de la Comissió Europea i flota en l'ambient l'aplicació que mai s'ha aplicat del famós article 7 dels tractors de la Unió Europea que suspendrien els drets d'un país de la Unió Europea si va contra les llibertats fonamentals dels seus ciutadans bé curiosament doncs bueno curiosament no després d'atacar molt a Polònia Polònia fa un comunicat esta semana després del Dumenche i diu bueno vostès es estan acusant de una involucció democràtica però no tenen ni una sola imatge de la policia polonesa pegant a ciutadans polonesos que no estan posant en perill yo no la fa la fa Polònia es una forma tendenciosa y España es un estat no pero Cataluña no Cataluña no pero España es un estat els ciutadans que estava en el Dumenche son ciutadans españols y la policia els pegaba sí señor esa es la esa es la denuncia esa es la denuncia que claro que yo creo que ha de ser prioritaria gracias Cadena Ser la jueza de la audiencia nacional imputa al mayor de los Mossos Josep Luis Trapero por sedición bueno yo no sé si esto es consecuencia de lo de ayer es zombie yo creo que es zombie pero pero esto es no echar gasolina eso es echar queroseno y amonal no comes nitroglicerina que explota no mes de mirarlo que explota no mes de mirarlo que está claro que si alguien incumple la ley incumple una orden judicial que ya veremos hay que presentarse ante un proceso está claro pero ahora esto es echar gasolina yo creo torno a insistir que tal como está la cuestión y después imagínese si declara unilateralmente la independencia Puigdemont del domingo sí pero es que alguien tiene que parar esto y que ha de hacer que podría hacer Puigdemont evidentemente no puede declarar una independencia como hemos comentado usted y yo basada en ese pero el que el que es irreal y yo creo que habríamos de asumirlo el que es irreal es pensar que podemos tornar al estatus quo anterior no eso ya no eso ya no eso es irreal yo creo que una de las de las principales culpables también de la situación de crispación que vivimos es el sistema mediático español que se aporta de forma deplorable de forma deplorable porque el sistema mediático de TV3 se ha formado de forma elegante nada manipuladora hombre no no pero no pero no hay una diferencia muy clara usted sabe cómo ha actuado TV3 en los últimos tiempos sí 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 pero no hay una diferencia y es que a Cataluña se puede ver TV3 y televisión española esa es la diferencia clave yo no estoy diciendo que TV3 yo además no la puedo ver porque el Partido Popular los grandes censores van tallar la señal y yo había apagado los repetidores para que se lechera la cuestión es sí pero torna a insistir con la diferencia a Cataluña a Cataluña vos te polvore la televisión española la TV3 podes el punta y podes el país en cambio en cambio el sistema mediático español ha intoxicado yo no digo que TV3 no intoxique tampoco no 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 va a clavar yo estoy de acuerdo con usted hay una diferencia pero la televisión española sí que la pague pero el mundo del país a la que usted hace referencia al mundo del país Antena 3 tal 4 la sexta Ferreras que ayer tuvo que ser escoltado bueno ayer por cierto he herido un periodista del diario de Girona gravemente del diario de Girona no sabía eso del diario de Girona el jefe de economía gravemente dime vale es de Sativa muchas gracias no sabía no 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 primera noticia no no es que es muy muy fuerte vale digo hay un pequeño matiz en lo que usted expone vale no con televisión española pero sí con los demás medios el altavoz mediático español que son empresas sí 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 TV3 no TV3 y TV3 española no 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 son públicos son públicos y por lo tanto no están en el mismo plano tiene la obligación de exigir que la información que se comunica siga el más rigurosa posible permítame 5 minutos permítame porque nos tenemos que ir a conocer la situación del tráfico y yo soy un tío muy recto y esto es una censura es una dictadura mejor dicho y aquí se hace esto esto se hace que a las 8 y 54 nos vamos al tráfico nos vamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia Mar San Juan de nuevo buenos días buenos días ¿cuál es la situación a esta hora de la mañana? a esta hora tráfico denso en los accesos al puente 9 de octubre el vial de la avenida del CIT de entrada Archiduque Carlos y Fernando Católico de salida pío 12 hacia Fernando el Católico y Pérez Galdós dirección campanario recomendamos que consultéis la web valencia.es y redes sociales del centro de gestión de tráfico porque a partir de mañana se lleva a cabo la reordenación del espacio de barrios de los barrios del Carmen el Pilar y el mercado que entre otras cosas implicará la conversión de la zona en residencial o cambios de sentido en la circulación de algunas calles y eso es todo por ahora Muchísimas gracias Mar hasta mañana nos vamos a la DGT para saludar a don Alfonso Martínez don Alfonso buenos días Buenos días hasta ahora tenemos tráfico denso en la V30 en varios tramos uno en Chiribé y hacia el puerto y otro en Cuad de Poblet dirección al A7 en tráfico también saturado en la CV30 en Paterna en la CV35 a su paso por Burjasot y en la V21 a la altura de La Alboraya todas ellas dirección a la Comunidad Valenciana tenemos tráfico lento con paradas intermitentes por último complicaciones también en la CV365 a la altura de Paterna dirección a la V30 tengan mucha precaución si circulan por estas carreteras en el resto de la red vial de la Comunidad el tráfico a esta hora es fluido Muchísimas gracias don Alfonso buenos días buenos días 8 y 56 seguimos con el portavoz de la coalición Compromís en el Parlamento Europeo con Jordi Sebastián decíamos lo de de Trapero condenado cita a declarar la Audiencia Nacional el viernes por un presunto delito de sedición al mayor de los Mossos Trapero está llamado a declarar por investigado por sedición delito penado con hasta 15 años claro si la alternativa es 15 años de preso entonces obviamente la respuesta es complica mucho yo torno a decir que creo que no no se ha hecho lo que estaba pasando a Cataluña yo creo que 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 un ejemplo que la gente conoce muy bien cada vez que que se ha hecho un referéndum de autodeterminación pactado es decir que el estado donde estaba la nacionalidad o la nación o la región o el que fuera el grupo de personas que volía ser independiente han pactado un referéndum así no a Canadá y a Gran Bretaña el de Escocia y el de Quebec ¿por qué? porque en el momento en que aquel que sent que el seu futuro estaría mejor de forma independiente porque troba que no se puede desenvolupar de la forma que le gustaría que la su lengua o la su cultura o el que siga o la su economía no está bien tratada por el Estado el Estado le dice vale yo creo que no tienes razón pero es que ni en este proceso torticero el gobierno catalán ha explicado las consecuencias reales del independentismo las consecuencias reales no las ha explicado señor Sebastián no las ha explicado ha dicho España nos roba España nos oprime España es Turquía y no ha explicado no no estoy haciendo reduccionismo salvaje es un misaje un poco simple pero eso ha sido la propia eso vi que le cuando ya un proceso de votación sin la independencia una parte le explica la otra que n'hi haurà un futuro apocalíptico no y no es real pero no me explica nada no me explica nada yo tengo amics que estiguen de observadores en el referéndum en Escócia y me va sobtar un amic meu un amic meu basc Iñaki que me va dir clar ve del País Basc on recordem afortunadament la cosa està pacífica però recordem que s'han viscut molt més terribles amb una banda que assassinava pràcticament en alguns moments de forma molt contínua personas i que creava un clima un clima de terror clar ell me diu una cosa que me va sorprendre molt és que anaves per Glasgow per exemple i veies que bueno hi havia un meeting de la gent que estava a favor de la independència y es Scotland de la gent que estaba en contra Better Together cadascú tenien uns molt anglosaxó cadascú ha triat un color un no sé qué pitchcorner y después anaves als pubs y la gent estaba chunta uns i a tres es que hemos creado hemos creado una situación en la que ayer unos chavales que se pegaban hace dos días estaban en el bar como decía Pedro antes apoladiendo la misma historia hemos creado esa situación es que la han creado se ha generado así ningú es millor català ni millor español que el altre no tenim per que haver fetixes diferencies i ni ha hagut un misatge de desde el meu punt de vista yo no estic dient que tot el que ha fet el gober de Cataluña estigabe en absolut pero que la postura inflexible del señor Rajoy que recordem es el que recogía asignatures contra el estatut que habían aprobado de Catalans claro en ese inisi la derivan a según mes que carregar de bombo la mateixa sintonía pero si sos como yo que no estoy de acuerdo con la política fiscal del señor Montoro de mi amigo Montoro me declaro insumiso y no hago declaración de la hacienda no pago impuestos bueno vale viva la fiesta como la estrategia fiscal del señor Montoro es la que es es oprimir a las clases medias y reventarla no pago impuestos pues has que te dic que no sería una mala opción no no si yo estaría yo dir porque yo hay que pagar cosas yo vaig ser insumis yo vaig ser insumis pero estará conmigo al ser militar se va todo a galete vaig ir condemnat en el BOE afortunadamente no vaig a anar a la presó uns a tres companys que anaren y después vingueis el gran estadista José María Aznar y mos va a donar a la RAO y va a cambiar la ley pero que hacemos voy a decir que la insumisión nos saltamos todas las leyes porque la política de un partido no nos gusta anem a bore anem a bore dígamelo si o no que nos vamos ya totes no pero reaccionar contra la ley la democracia está perdemunda en la ley y la ley ha de estar al servei de las personas y se ha de modificar si no es eficaz y en este caso pero no saltársela no era eficaz pero no saltársela debatir como se puede modificar pero no saltársela y si a la trecostad ni a una negativa absoluta a modificar un punto y coma vale pero que dicen las es que estamos no 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 bajo un ordenamiento jurídico bajo unas líneas que hay que cumplir pero si modificarem la constitución en un cap de semana para obrir a Merkel porque no que lo haremos o no lo haremos si pues ya está si porque no posemos a trabajar las personas que sápinguen los grandes juristas en una modificación constitucional que permita se lo compro pues ya tenemos un consens ya tenemos un consens yo eso lo signaría ya el que pasa el que pasa es que ni estem tú y yo te voy a tutechar ya lo que pasa es que hay una mediocridad absoluta ni estem tú y yo ahí hay una mediocridad absoluta y arriben moltar hay mediocridad absoluta entre los que nos lideran y arriben moltar de todas las partes gracias señor Sebastián ha sido un placer muchísimas gracias venimos a hablar del libro pero entén perfectamente que la situación es la que es y ni a tres puntos de actualidad usted sabe que muchas gracias pero te lo vaig a enviar dedicada así en la redaxi si la última vez que vino aquí se lo agradezco la última vez que vino aquí sobre esa documental sobre situación palestina disfruté mucho seguro que con el libro también lo haré señor Sebastián muchas gracias y buen día 901 nos vamos al Comparator con el Comparator con el Comparator con el Comparator con el Comparator